¿Cómo trabajar en equipo? Dicho todo esto, vamos a ver qué podemos hacer para que conectemos buenas emociones nosotros con nuestro perro, que haya una convivencia saludable a nivel emocional, siempre estamos hablando pues venga toma evidentemente lo primero es una actitud positiva tú al perro no le puedes decir que tome una actitud positiva sé positivo en la vida, no, el perro va a reaccionar a la emoción que tenga, entonces si esa emoción es negativa porque la emoción nace de ti porque estás deprimido porque estás triste, porque estás enfadado, porque tienes mucha ira, porque estás cabreado con el mundo lo primero que tenemos que hacer es tomar una actitud positiva frente a la vida al final la vida mira, como decía Alejandro Sanz, vivir es lo más peligroso que tiene la vida pero a la vez es lo más bonito porque es el regalo que tenemos todos los días, cada vez que te levantas y abres los ojos, tienes un nuevo día de regalo y eso hay que agradecerlo y si tienes dos manos, agradece que tienes dos manos si tienes diez dedos, agradece que tienes diez dedos yo me he pasado una si me has seguido en facebook no sé cuándo vas a ver este vídeo pero hice una semana entera de un reto de agradecimiento, de cada día agradecer tres cosas que tengas en la vida lo hice a nivel público pero es algo que yo me he metido como rutina mientras me ducho o cuando recién me levanto agradecer cualquier cosa desde el agua que sale caliente del grifo hasta que puedo caminar porque tengo dos piernas y dos pies que puedo ver porque tengo dos ojos que tengo que la familia que los perros que mis gatos que si tengo un vehículo para poder transportarme que mil cosas tienes muchas cosas positivas en la vida muchas aunque estés pasando por un momento malo seguro que si me vas a tu alrededor tienes gente que te quiere tienes gente a la que le importas tienes dos piernas para caminar tienes dos ojos para ver tienes un techo donde vivir tienes un plato de comida en la mesa todo eso valóralo y cambia la emoción negativa a una emoción positiva a una actitud positiva una actitud positiva va a generar una emoción positiva y eso va a ayudar también a tu perro conoce a tu perro su comportamiento eso estoy harta de decirlo porque no solamente a nivel emocional sino para todo es importantísimo que conozcas a tu perro su comportamiento y aquí lo que te quiero decir es que cuando tú veas un comportamiento de tu perro evalúa por qué tiene este comportamiento no solamente él sino voy a decir lo mismo actúa como espejo y fíjate que hay en ti para que él reaccione así ¿vale? tú tienes que conocer a tu perro saber si ese comportamiento es habitual porque forma parte de su temperamento o es un comportamiento puntual derivado de a lo mejor de unas emociones que estoy teniendo de miedos de tensión de cabreo y el perro pues a lo mejor está en ese momento más irascible de lo normal te estoy diciendo un ejemplo ¿eh? aprende a cómo se comunican los perros esto es imprescindible también no podemos pero bueno por eso estarás aquí así que te felicito por estar en la academia y aprender y querer aprender a cómo se comunican los perros sabéis que para esto está el curso de lenguaje canino que es bastante completo a pesar de que irá añadiendo cositas poco a poco ¿vale? pero aprende a cómo se comunican los perros para poder descifrar también cuál es ese comportamiento derivado de qué emoción eso te dará muchísima información relaciones sociales adecuadas para ambos o sea, intenta trabajar intenta relacionarte tú con gente que no sea ceniza ¿vale? intenta gente que ve la vida con una actitud más amable y lo mismo con tu perro júntalo con otros perros que sean sociables que tengan buenas habilidades sociales que las experiencias que tenga con ese grupo social sea positivo y que volváis a casa los dos ¡wow! subidos por las nubes porque habéis tenido muy buenas experiencias positivas claro si las relaciones las relaciones sociales del perro son negativas porque cada vez que se junta con un perro se pelea y las relaciones sociales tuyas son negativas también porque cada vez que te juntas con alguien acabas discutiendo pues evidentemente dime tú qué emoción va a salir de ahí positiva ya te digo yo que ninguna entonces hay que trabajar también las relaciones sociales de con quién nos juntamos nosotros y nuestros perros es de con quién los perros y los perros y los perros y los perros Gracias.